¿Qué ha tenido que esperar para pasar este paso fronterizo? La verdad, la verdad, llegué ayer nomás. Sí, ayer llegué en la mañana. ¿Y cómo es que avanzó? Había bloqueo, no había rapidito avanzado alguna vez. Sí, sin embargo el conflicto de Perú afecta de alguna forma, ¿no? Sí, afecta, afecta, afecta. Eso sí, el transporte de viviendas de esos, se bloqueó. ¿Cuál es el pedido a las autoridades de ambos países? Ojalá que trabajen, que cumplan horario de trabajo, nada más. Porque abajo, realmente yo lo he visto el día, ¿no? Están trabajando normal ahí. Pero a Dona Chilena llegó la tarde, ¿verdad? ¿El horario más que todo? El horario, el horario más que todo, el horario. Nada más pues reclamamos el horario, que de trabajo cumplan el horario. Como se ha acordado los horarios de trabajo, 8 horas, 9 horas, no he visto tanto, pero aquí, pero... Eso más quiero que cumplan, nada más. ¿Qué artículos? ¿Qué productos lleva usted? Yo llevo mineral, llevo de Cipotosí. Sí, Pocimineral, a Arica. ¿Y en este caso, cómo pasan los días cuando hay así, de bastante... Ah, kilómetros, jefe, ya te das cuenta ahí, tengo que sufrir de hambre, a veces frío, a par de frío, más que todo. La comida. ¿Se traen para ustedes acá? Sí, venimos hasta hoy, hay comida, pero de aquí para allá, ya no. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué es esta medida ahora? Dice que van a utilizar los trámites. Ojalá, ya yo lo he escuchado al dirigente que estaba hablando, ojalá, ojalá, Dios quiera. Entonces, te hagan lo más posible para trabajar, lo más rápido, para despachar mucho, mucho, mucho se tarda, legalmente, ¿no? Ya, muchísimas gracias, señoras. ¿Cuánto tiempo ha estado usted aquí? Nomás que hemos pedido un poquito más de avance, pero... Y se está logrando, gracias a Dios, un poco ya hemos avanzado, ya, lejitos ya. Sí, espero que pasemos ahora, y nada más. ¿Cuántos días han estado ustedes parados para poder pasar? Hoy es mi tercer día de mí, el tercer día estoy pasando. ¿Cómo han pasado el día? Frío, pues, como ves, lluvia, viento y frío, sí. Ahora, ¿qué están pidiendo a las autoridades? ¿Ya hay un acuerdo de antero horario, personal? Parece que sí han hecho un acuerdo, ¿no? Pero ya, bastante ya ha avanzado, ya, un poco más, de lo que era, sí. ¿Pide cumplimiento a estos escuelos? Sí, sí. ¿Qué trae usted, por ejemplo? Soy atrevo. Oye. Sí. Ahora, en este caso, con esos acuerdos, ya va a ser más ágil, ¿así? Exacto, ojalá que de ahí más no vaya. Diga, un mensaje a su autoridad. Sí, por favor, queremos que, como está, que se vaya más adelante, que sigamos trabajando así, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Un besito, por favor, ¿cuántos días usted parado para poder ingresar, pasar este punto fronterizo? Los representantes de la aduana de Oruro se han puesto de acuerdo de que iban a ampliar el horario de trabajo de la aduana hasta las nueve de la noche, y también iban a incrementar los funcionarios para poder agilizar los documentos aquí en la aduana. ¿Espera que ahora se cumpla ese acuerdo? Sí, eso es lo que esperamos. ¿Qué tan importa usted, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Puerta usted? Soya. ¿Soya? Sí. ¿Ustedes tal vez son los que pasaron por Perú y vino acá, o por acá sienten los problemas? Hay veces, dependiendo, ¿no? Siempre trabajamos aquí, hay veces a Perú, hay veces también aquí a Arica, Chile. TTV, HD, Red Nacional, noticia de último momento.